Muy buenas noches, muy buenas noches Arriba los latinos hombres y mujeres Aquí está la clase andina señores Nuestra reina del sentimiento Magda, Magda Y como buena triunfadora Vencido de amarillo Elegante como siempre Bienvenida Magda Arriba los latinos chicos Feliz año a todos los amigos presentes A mis padrinos Gracias a toda la gente que Nos ama, nos quiere y siempre está con nosotros Gracias chicos ¿Dónde está mi paisano? ¡Se ha escuchado! Mientes, todo el tiempo mientes Dices lo que tú no sientes Mientes, todo el tiempo mientes Dices lo que tú no sientes Ahora, Magda Todo, todo lo daría Hasta mi vida daría Aunque estoy matando Este sufrimiento Este sufrimiento Todo, todo lo daría Te entregaría mi vida Aunque estoy matando Este sufrimiento Mientes, todo el tiempo mientes Tanto, tanto has prometido Nunca, nunca, nunca lo cumplido Tanto, tanto has prometido Nunca, nunca lo cumplido Promesas, todos los engaños Que tantos años causaron Prefiero la muerte A este sufrimiento Promesas, todos los engaños Que tantos años causaron Prefiero la muerte A este sufrimiento Que ganas mi vida Con tantas mentiras Solo desde engaños Dejas a tu paso Mentira es tu orgullo Mentira es tu llanto Mentira es tu gracia Mentira es tu risa Que ganas mi vida Con tantas mentiras Solo desde engaños Dejas a tu paso Mentira es tu orgullo Mentira es tu llanto Mentira es tu gracia Mentira es tu risa Mentira es tu gracia Mentira es tu gracia Amores eternos Alex Leroy ¿Quién no quisiera tener un amor eterno? Así como de Irene Capschacanale Silvestre Flores Cariño Cariño mío Este amor que yo siento Es puro y noble Cariño mío Este amor que yo siento Es de lo tuyo A nadie le traigaría Este mi amor que es solo tuyo A nadie yo le daría Este mi amor te pertenece A nadie le traigaría Este mi amor que es solo tuyo A nadie yo le daría Este mi amor te pertenece Y así se baila con la reina el sentimiento Así se monta con la reina el sentimiento ¡Ay, esa banda! ¡Qué bonito! ¡Vamos ahí! Que se entere del amor que yo siento por ti, mi vida Que se enteren del amor que yo siento por ti, mi vida Solo una cosa te pido, cariño mío, que me contratas Es poco lo que te pido, cariño mío, tú eres mi vida Solo una cosa te pido, cariño mío, que me contratas Es poco lo que te pido, cariño mío, tú eres mi vida ¡Ay! Como quisiera tener la dicha de querer y ser querida Así podría vivir dichosa hasta el final de mi existencia Como quisiera tener la dicha de querer y ser querida Así podría vivir dichosa hasta el final de mi existencia Con ganas, con ganas, con ganas Esa parejitas, esa parejitas ¡Hola, clase Andina! Todo el pueblo sabe que lloro por ti Todo el pueblo sabe que sufro por ti Este es mi corazoncito, cansado de sufrir Si algo me sucede, culpable serás tú Este es mi corazoncito, cansado de sufrir Si algo me sucede, culpable serás tú ¡Escucha, escucha! Ay, adiós, adiós, para siempre adiós Ay, adiós, adiós, para siempre adiós Mañana cuando me vaya, ¿quién te abrazará? 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 Ay, linda Mañana cuando me vaya, ¿quién te abrazará? Pasado cuando me eleje, ¿quién te besará, cariño mío? Copa envenenada yo voy a tomar Licor con mereto yo voy a beber Para que la gente diga eso es prueba de amor Para que la gente diga eso es prueba de amor Retractos encontrarás, mi nombre escucharás Pero mi presencia ya no lo verás Retractos encontrarás, mi nombre escucharás Pero mi presencia ya no lo verás Eso, ahora Dale duro, dale duro, dale duro Y goza, que goza, que goza Baila, que baila, que baila, que baila Sí, 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 eso sí Con la clase andina Y la reina del sentimiento Otra vez Sigue, sigue Lobas hasta arriba Cervezas hasta arriba Lobas hasta arriba Cervezas hasta arriba Y donde están los aplausos Gracias Con este cariño Para Magda Gracias, Alex Cero Más canciones Señoras y señores Señoras y señores Recordar es volver a vivir ¡Vaya! Qué pena Hemos terminado Qué pena Ya no eres de mí Tus labios Besarán a otra Yo no sé Qué será de mi vida Yo no sé Qué será de mi vida Si pensabas tú En engañarme Si pensabas tú En traicionarme ¿Por qué? Porque tú se me diste Tu amor Traicionero Malo, malo Amor Traicionero Malo, malo Amor Ay, mira Qué pena Ya no eres de mí Qué pena Que hemos terminado Tus ojos Mirarán a otra Qué pena Qué pena Hemos terminado Qué pena Ya no eres de mí Tus labios Besarán a otra Yo no sé Qué será de mi vida Yo no sé Qué será de mi vida Lo cantamos Lo cantamos Todos Si pensabas tú En engañarme Si pensabas tú En traicionarme Porque entonces Me diste tu amor Traicionero Malo, malo Amor Traicionero Malo, malo Amor 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 Tus ojos Ya no me miran Tus labios Ya no me besan Qué cosa puedo hacer Otro chiquillo Me mira Otro flaquito Me busca En tu cara Me voy de aquí Cholito Tus ojos Ya no me miran Tus labios Ya no me besan Qué cosa puedo hacer Si otro chiquillo me mira Otro flaquito Me busca En tu cara Me voy de aquí Cholito ¡Ay! Fuentecita Ahora Bailamos 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 Sigan bailando Sigan gozando Esta es La alegría La calidad Y el estilo único Le manda la voz sensual Los vasos de arriba Cervezas arriba Los vasos de arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahora! ¡Y ahora! Y como se baña con manda Y como se goza con manda Muévete, muévete así ¡Ajá! Y que siga Que siga La jarana Que siga Que siga La jarana Que siga Que siga Con la clase andina Clase andina Sigue, sigue Alegría, alegría Con el sabor musical De la clase andina Dale, dale, dale Y ahora Otro éxito Toda una historia De canciones lindas El sentimiento El estilo Y la caída Le manda La voz sensual ¿Quién me va a creer Que estoy llorando? ¿Quién me va a creer Que estoy sufriendo? Si estoy cantando Si estoy riendo ¿Quién me va a creer Que estoy sufriendo? ¿Quién me va a creer Que estoy sufriendo? Si estoy cantando ¿Quién me va a creer ¿Quién me va a creer Que estoy sufriendo? Si estoy cantando Si estoy riendo ¿Quién me va a creer Pues que estoy cantando? ¿Quién me va a creer? 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 ¡Claro! ¡Vamos, chicas! ¡Eso! ¡Salud! ¡Freddy Chuyo! ¡Eso, gracias! Este bonito vestuario en la mano de mi amigo Freddy Chuyo ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡La clase andina! ¡Y la reina del sentimiento! ¡Ahí está Magda, la voz sensual! ¡Eso! ¡Zapateadito! 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 ¡Y con más cariño! ¡La reina del sentimiento! ¡Manda, magda, magda! ¡Manda, la voz sensual! ¡Para su gente bonita de todo el Perú! ¡Vamos! ¡Manda, magda! ¡Manda, magda! ¡Manda! ¡Basta! ¡Vamos! ¡Manda, magda! ¡A ver, a ver! La Clase Andina 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 Con elegancia y caridad Siempre Magda, Magda La voz sensual Para que suspiren los corazones Llevando hermosas canciones ¡Vamos Magda! ¡Ahí! Duro riocito, canta pero no llores Que el amor es la fuerza más sublime Duro riocito, canta pero no llores Que el amor es la fuerza más sublime Basta ya, duro riocito Que tus trinos me convuelve Basta ya, sol salido Que tu llanto me entristece Basta ya, duro riocito Que tus trinos me convuelve Basta ya, sol salido Que tu llanto me entristece Quiero mandar un saludo muy especial A mis amigos de Moncayo ¿Dónde están los amigos del centro del Perú? ¡Vamos! ¿Vamos Magda? ¡Vamos Magda! Los maizales, verdes son los testigos del dolor que te embarga en la vida Los maizales, verdes son los testigos del dolor que te embarga en la vida Yo también, gorriocito, sufro y lloro sin consuelo porque soy igualito, solitario y olvidado Yo también, gorriocito, sufro y lloro sin consuelo porque soy igualito, solitario y olvidado Hasta los buquiales secos suelen brotar al verte muy triste, no llores más gorriocito, en el amor hay que ser fuerte Hasta los buquiales secos suelen brotar al verte muy triste, no llores más gorriocito, en el amor hay que ser fuerte Y dale con ganas, con ganas, con ganas Ahí, ahí Eso, 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 eso Suavecito, suavecito, suavecito Zapatea, 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 zapatea Vamos chicas Zapatea, 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 zapatea Eso, eso, con ganas, con ganas, con ganas, con ganas Sigue, sigue Los vasos arriba, cervejas arriba Las vueltecitas, vueltecitas, vueltecitas Las zapateaditas, las zapateaditas Las zapateaditas, sí, sí, sí Eso, a ver, vamos chicas Eso, eso, eso Dale duro La free Eso, sí Vamos ahí Qué bonito se baila Qué bonito se zapatea Ey, 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 eso Una movilita y otra movilita Una movilita y otra movilita Vamos chicas, esto Sigue, sigue Sigue gozando Otra y otra más A ver, gánale, 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 gánale Gánale, 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 gánale Fuertecita Dale, dale Zapateo, zapateo, zapateo Zapateo, zapateo, zapateo ¿Vale, qué bonito se zapatea? ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 Con elegancia y caridad Siempre Magda, Magda La voz sensual Eso que bonito Imponente como siempre Magda, la voz sensual Eso si Como quisiera abrir mi pecho Para saber que cosa tiene Mi humilde corazón Como quisiera abrir mi pecho Para saber que cosa tiene Mi humilde corazón Porque no puedo soportar más Mis dolores Que me consumen lentamente Mi existencia Porque no puedo soportar más Mis dolores Que me consumen lentamente Mi existencia Ay vida Como quisiera Abrir ese pecho Para saber que cosa tiene Este humilde corazón Vamos Magda Como siempre Con sentimiento Basta corazón Ya no sufras Cálmate, cálmate Tus penas Ya no sufras Tanto Basta corazón Ya no sufras Cálmate, cálmate Tus penas Ya no sufras Tanto Olvida Olvida Ese amor Voluble Traicionero Que tanto daño Te ha causado Al engañarte Olvida Ese amor Voluble Traicionero Que tanto daño Te ha causado Al traicionarte Tan solo queda La experiencia Que apariencias Se engañan Con su carita De angelito Y el corazón Del demonio Tan solo queda La experiencia Que apariencias Se engañan Con su carita De angelito Y el corazón Del demonio Ahora ¡Ey! ¡Ale duro! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Ey! Ahora ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Que siga, que siga, que siga, que siga! ¡Así, así, así! ¡Qué bonito! ¡Dale duro! ¡Y por acá! ¡Allá! ¡Dale duro, dale duro, dale duro! ¡Uh! ¡Sácale, sácale, 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 también! ¡Ahora sí! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Y dale ahí! ¡Así, así, 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 así! ¡Bien zapaldeadito! ¡Como tú sabes! ¡Eso sí! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Zapatea, zapatea! ¡Y aquí están las canciones! ¡Éxitos en la voz de Magna, la voz sensual! ¡Nuestra reina del sentimiento! ¡Que viva nuestra música, Andina, el extremo! ¡Y siempre incomparable! ¡Vamos, Magna! Entregar mi vida, quisiera A los hilos de un cuchillo Entregar mi vida, quisiera A los hilos de un cuchillo A ver si de esa manera Se acabará mi existencia A ver si de esa manera Se acabará mi existencia ¡Eso, Magna! Ay, vida Entregar mi vida, quisiera A ver si de esa manera Se acabará esta vida Esta mala vida que llevo Salud, corazones ¡Vamos! ¡Sóla, corazones! Entregar mi vida, quisiera A los hilos de un cuchillo A los hilos de un cuchillo Entregar mi vida, quisiera A los hilos de un cuchillo A ver si de esa manera Se acabará mi existencia A ver si de esa manera Se acabará mi existencia ¡Eso! ¡Uno más, chicos! ¡Arriba en los brazos! ¡Arriba la cerveza! ¡Y dónde está la cerveza! ¡Arriba, arriba la botella! ¡Y salud, salud! ¡Ahora! ¡Con alegría, con alegría! ¡Banda la voz sensual! ¡Ahora! ¡Qué triste había sido Paisanito Separarse de un solo nido ¡Qué triste había sido Paisanito Separarse de un solo nido Jamás paisanito Jamás pais la voz Cholito Separarme yo contigo Jamás pais la voz Cholito Separarme yo contigo ¡Sigue, sigue! ¡Qué buena volada! ¡Qué buena volada dice En brazos de otro querer No dudo que has encontrado Quien te espate mejor ¡Cómo dice! ¡Qué buena volada dice En brazos de otro querer No dudo que has encontrado Quien te espate mejor ¡Ahora! ¡Cómo me canta ese guaracino! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué has hecho! De aquí me busca De nuevo querer No dudo que has encontrado Quien te espatee mejor ¡Ahora! ¡Comba ganas, compa ganas! ¡Dale duro, gonde duro, gonde duro, gonde duro, gonde duro! ¡Gosa, que goza, que goza! ¡Baila, que baila, que baila, que baila! ¡Una más, una más! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Así, así, así se goza! ¡Y cómo se mueve, cómo se mueve! ¡Y un zapateadito ahí! ¡Y que se escuchen los aplausos! ¡Y ahora! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos gozando! ¡Dónde están los bichos de manda! ¡Así se bailan los carnavales! ¡Comba la voz sensual! ¡Y la clase andina! ¡Ahora! ¡Otra vez, chicos, otra vez! ¡Ahora! ¡Lo más surta arriba! ¡Todos, todos! ¡Y todos bailando, gozando! ¡Carnavales! ¡Eso, inicia! Conmigo sí, 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 te equivocaste, Cholito Conmigo sí, 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 te equivocaste, Negrito Tú eres casado, papel quemado Yo ser solterita, Cholito Tú eres casado, papel quemado Yo ser solterita, Negrito Ahora ya no, 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 no quiero casarme contigo Ahora ya no, no, no quiero casarme contigo Vuelve a tu casa Vuelve a tu casa, tiende tus hijos Yo ser solterita, Cholito Vuelve a tu casa, tiende tus hijos Yo ser solterita, Negrito Tú eres casado, papel quemado Yo ser solterita Conmigo sí, 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 te equivocaste, Cholito Conmigo sí, 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 te equivocaste, Negrito Tú eres casado, papel quemado Yo ser solterita, Cholito Tú eres casado, papel quemado Yo ser solterita, Negrito ¡Carnavales! ¡Así! Ahora ya no, no, no quiero casarme contigo Ahora ya no, no, no quiero casarme contigo Vuelve a tu casa, tiende tus hijos Yo ser solterita, Cholito Vuelve a tu casa, tiende tus hijos Yo ser solterita, Negrito ¡Vamos! Te equivocaste de camino Te equivocaste de mirarme Soy ayacuyana, muchacha solterita, carnavalera No quiero casarme No quiero casarme Soy ayacuyana, muchacha solterita, carnavalera No quiero casarme Te equivocaste de camino Te equivocaste de mirarme Soy ayacuyana, muchacha solterita, carnavalera No quiero casarme No quiero casarme Soy ayacuyana, muchacha solterita, carnavalera No quiero casarme Ahora ya no, 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 ya Comparta la voz sensual, y la clase andina, eso, eso, eso. Así se gozan los carnavales, comparta la voz sensual, y la clase andina, para todas las margaritas, carnavaleras. Y las margarachas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora sí! ¡Saltemos Fernando! ¡Y eso! ¡Ay, mi chulita y margarita y provincianita y margarita y... ¡Ay, mi chulita y margarita y provincianita y margarita y... ¡Ay, si chulita y margarita y... ¡Japa gustito y que margarita y... ¡Ay, si chulita y margarita y... ¡Gustito y que pone margarita y... ¡Vamos, vamos! ¡Ay, si chulita y margarita y... ¡Ay, si chulita y margarita y... ¡Clasia andina! ¡Clasia andina! ¡Ahora no! ¡Esta! ¡Fuertecita, fuertecita, fuertecita! ¡Y salta, y salta, y salta, 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 salta! ¡Ahora no! ¡Ese pasito, ese pasito! ¡Haga la voz sensual! ¡Y la clase andina! ¡Eso sí! ¡Gustito y que margarita y... ¡Vamos! ¡Gustito y que margarita y... ¡Clasia andina! ¡Gustito y que margarita y... ¡Jagrita y que margarita y... ¡Vamos! Arriba las margaritas, carnavaleras Ahora, vuelta, vuelta, vuelta Ese pasito, ese pasito Y un mabilito, y un mabilito Todos cantaremos Margarita y todos bailaremos Ay, Bidita y todos cantaremos Margarita y todos bailaremos Ay, Bidita y Ahí está y chuta y Margarita y con la tuta pone Margarita y taquitos y Margarita y con la tuta pone Margarita y Todos cantaremos Margarita y todos bailaremos Ay, Bidita y todos cantaremos Margarita y todos bailaremos Ay, Bidita y Ahí está y chuta y Margarita y con la tuta pone Margarita y taquitos y Margarita y el gustito que pone Margarita y Los pasos arriba, los pasos arriba Ahora, luz, luz, luz Y todos arriba Ahora, ahora, luz Con ganas, con ganas, con ganas Arriba todos Carnavales, carnavales, carnavales Para gozar, para bailar Margarita y margarita yоду CC por Antarctica Films Argentina